El último galardonado de la categoría de entidad, el siguiente galardonado es una empresa que todos los antioquenios queremos mucho, es Empresas Públicas de Medellín. Y recibe el presidente de la categoría de entidad, Empresas Públicas de Medellín, también porque ha sido una empresa que ha tenido el talento de los estudiantes y salimos de la institución universitaria Pascual Bravo, todo ese apoyo que se ha recibido también de Empresas Públicas de Medellín. ¿Y en cuántos de los proyectos realizados por EPM estarán precisamente egresados, graduados de la institución universitaria Pascual Bravo? Cuando nos convocaban, hace unos 15 días a una reunión acá, nos explicaban cómo, y nos hacían énfasis en eso, cómo EPM ha sido quizás la compañía, la empresa que más ha creído y más le ha apostado y más se la ha abogado por vincular, por enganchar egresados a Pascual Bravo. Tener profesores de tiempo completo. Y entonces, esta categoría es muy importante porque es el reconocimiento a todos esos docentes que han estado a lo largo de la historia dando lo mejor de sí. Va a entregar el representante estudiantil ante el Honorable Consejo Directivo, Juan Guillermo Roldán Upey. Va a recibir Marlon Rincón, cuya primer docente de tiempo completo vinculado a la institución. Diez años más o menos, porque está muy joven. Lo está decidiendo el docente primero, ¿cierto? Que planta la institución. Muy, muy joven. Oiga, aquí todo el mundo es joven. Saca esos impulsos, por favor. Muy bien, el turno ahora, el turno ahora es en la categoría estudiante. De otra maravillosa categoría, va a entregar Carlos Maya, representante suplente de los docentes ante el Honorable Consejo Directivo. Y van a recibir, escuchen esto, estudiantes del mejor promedio acumulado de cada una de las dos facultades. Así que, de la Facultad de Ingeniería, el reconocimiento o la orden, Pascual Bravo, en categoría estudiante, la recibe Edwin Joan Torres Santa, estudiante de la Tecnología y Sistemas Mecatrónicos en el municipio de Yondo. Esa excelencia es muy bonita. Carlos Maya Montoya, representante suplente de los docentes ante el Honorable Consejo Directivo. Y esta historia es muy bonita. Porque Edwin es becado en un programa que precisamente ayuda a rescatar esos talentos de esas regiones. ¿Cómo se llama el programa? Sistemas Mecatrónicos en el municipio de Yondo. Estudiante becado por el programa Fomento para la Educación Superior de la Gobernación de Antioquia. Muy bien. Edwin Joan es el promedio, el mejor promedio acumulado en la Facultad de Ingeniería. Y ahora va a recibir su reconocimiento el mejor promedio acumulado de la Facultad de Producción y Diseño. Y es para Juana Álvarez Rodas, estudiante de la Tecnología y Animación Digital de México. Volvemos a llamar al profesor Carlos Maya, profe, que pasó porque se nos fue. Entregue el profe Carlos Maya Montoya este premio tan importante a Juana Álvarez Rodas. Estudiante, Tecnología, Animación Digital de México. Lo histórico al cuadro de las facultades, ¿cierto? Así es. El equipo juntando. Facultad, sí. Facultad de Ingeniería y Facultad de Producción y Diseño, ambos. La orden Pascual Bravo en la categoría Emplea. Siempre, yo creo que uno le provocaría entregarle todas las distinciones a todos los empleados, porque todos madrugamos o vamos a trabajar entregándole el corazón. Pero, pues en esta categoría se escogió un empleado. Una empleada que tiene 44 años, hágame el favor, 44 años de estar trabajando, de estar prestando sus servicios a la institución Pascual Bravo, y ella es Marta Zuli Ricaute Yarse. Marta, presentaciones. Va a entregar, va a entregar esta importancia orden Pascual Bravo en la categoría Año Empleado, la vicerectora administrativa Liliana Patricia Restrepo Villa. Mire, es que no es cualquier empleada. Estamos hablando de 44 años, pero ella también entró muy joven, y la historia de nosotros es que entró muy joven en la institución. Aquí lo que hay es juventud. Y ella, desde que era muy joven, pues se dedicó a entregar la institución. Empezó primero en mensajería, luego pasó al archivo, y fue ascendiendo en toda esa carrera, y hoy es una de las personas más importantes, porque tiene toda la memoria de la institución en la cabeza. Ella está en este momento en la vicerectoría administrativa, ¿cierto? Sé que la vicerectora administrativa le está entregando y también hace parte, exactamente... Usted está muy bien dateada, ¿sabes? Sí, hace parte del equipo de la vicerectoría administrativa. Doña Marta reciba todo nuestro reconocimiento. Todo el marido. A la entrega, Rafael Ignacio Bedoya Salazar, él es representante de los egresados ante el Consejo Directivo, y Carmen Elena Úrsula Osorio, vicerectora de Investigación y Extensión. ¿Quién va a recibir? Lo recibe Javier González Ramírez, gerente de Casa Ferretera. Pues don Javier González Ramírez, que es el gerente de la Casa Ferretera, la Casa Ferretera fue elegida para ser condecorada con la orden Pascual Bravo en esta categoría de egresado, porque Casa Ferretera, que es toda una familia, todos han sido formados en el Instituto Universitario Pascual Bravo. El gerente de la Casa Ferretera recibía, si mi memoria no me falla, en 2010, la categoría Comerciente Distinguido de Penalco, en la noche de los mejores, fue precisamente un saludo al director ejecutivo de Penalco, y justamente en la versión de la noche de los mejores de 2010, y es su padre, fue el que recibía el galardón a Comerciente Distinguido. Felicitaciones a toda esta familia, en Casa Ferretera, fundada en 1976. Todo ese cariño y esa tradición ya, porque se está convirtiendo, miren, tres generaciones de esa familia, todas han estudiado aquí y hacen parte de esa empresa que hoy es reconocida en la categoría egresados. Y para finalizar, con la entrega de la orden Pascual Bravo, a continuación vamos a entregar la categoría Ex-Rectores. Así es, la categoría Ex-Rectores será entregada por Saúl de Jesús Mesa Ochoa, representante de los Ex-Rectores ante el Consejo Directivo, y por Alejandro Mata Herrera, Secretario General. Vamos a recibir entonces y a llamar a este estrado a dos Ex-Rectores. Han sido varios, pero esta noche nos acompañan dos de ellos, Mauricio Morales San Gabriel. Gracias. Que además nos van a dar otra cosa. Gracias. Gracias.